hay conferencia están dando ropa ah si, están regalando ropa voy regalando ropa a ver si me queda un trapo va a querer el chicle vaya a pedirse de la municipal se lo quitaron bueno por lo menos le quitaron me quitaron la carne yo le iba a dar uno en el gueto antes que se lo hayan dejé en este ni el tubo que cargo aquí me dejaron no, pues si me le pasa si es especial a marcar la mano ahí por levantar los chistes pues si amanece y me salió y me salió hola ¿listas tu juego? no, no, no por aquí estamos no, me la quitaron ahí va todo me decían Dios sabe por qué lo hago lo bueno es que no me los puse a ellos no porque me hubieran garroqueado que me llegaron pues ya me convencían y el chicle lo pude hacer a ellos aquí estaba ahí estaba yo con los hijos de la youtubera y se lo llevaron pero gracias a Dios ahí estamos viviendo y coleando y así hasta tirarla no vieron la gran samba que está ahorita Liza no, si es que como hay un recorrido de samba con la catracha nos pusimos a bailar yo pensé que iban en el barrio pero no, Iván solo allá algún ratito en Morazán estuvo bailando pero es que hay unos eventos ahí en el parque Morazán y posteriormente va a ver aquí en el barrio va a todos los que quieran venir porque se les invita a que vengan al parque Libertad que vengan a los diferentes parques a poder, lo que les gusta, trasnochar y a mi eso le doy la vuelta y crece la familia y solo es chifonda va, hoy si le voy a aceptar la cena exacto va, que va la cena de verdad va que sí va ajá, y la cena que me falta no quiero ni un matadicho ni quiero una torta tampoco saca aire mamá ¿ah? ¿para qué? para que la expresión no la puedo decir pero ahora usted tirela compadre que estamos en El Salvador y usted vio como bailó ella la samba oh claro si de Fran estaba bailando allá cuando ellos comenzaron pero no se puede esta gente y que opina de ese baile oye, lo hace muy bien oye, lo hace muy bien she knows how to do it she knows how to do it well good luck yeah, yeah yeah, yeah, yeah of course yo creo que usted es mucho cine americano la caprichosa en la casa con quiérratelo ya se va diviértete oh Dios mío de Perú Perú en la casa mis hermanos peruanos ya no hasta después de la vida vamos a pelear en la casa de la fresa y tuvimos un medio ahí de montaje del color de repente se vio algo bien bonito se escuchó como un oleaje pero era el viento con color en la casa de la fresa ahí es que como ellos son los más altos y se oye bien bonito como que fueron oleaje se oía pero era el viento con color de los árboles yo lo grabé bien bonito y estábamos haciéndole como que fuéramos así aves y yo le decía había uno del cómodo pero me ha ido tan bien así como ese animalito del águila o no sé qué es de la limón sí, de la limón dígalo, dígalo dígalo, dígalo que mía celosa como yo dígalo, dígalo a todas las cosas las voy a escuchar entonces tú ¡ah! 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 Hace poco yo le dediqué pero en mis pensamientos dije esa palabra pero no me consta si no me consta no puedo ¡ah! ¡ah! no puedo devolgarlo ¡sí, sí, sí! me voy a decir para la palabra la señora es peruana el esposo de ella es alfadoreño miren pero esa gente se les quiere que vean así bueno que bueno al Salvador gracias bueno aplaudo para su país aplaudo gracias todos somos hermanos acá son bienvenidos a nuestro bello país humildemente siéntanse en su casa ahí se viene vamos esperamos verlo gay con el país a la muerte a la muerte vamos la foto ¡¿Verdad! ¡Negra! ¡¿No tomen foto, negra?! sin raidación no me da por el mod no ¡Por qué me fui?! ¡¡Déjalo! ¡Negra! aquí está en una cajete ¡Mírala! ¡No! ¡Claro! ¡Hay de esto! ¡Pero, perdísimo! ¡Pero, perdísimo! ¡Verdad! ¿Por qué? ¿Dónde fue la manifestación? ¿De acuerdo? eso son para las mujeres ¿Sabes las mujeres que se van amor de los hombres casados maldita porque venía este amor este amor este amor chica deja esa vaina que volar contigo a él le dedico mi canto amor completo van como bien porque cantaba, cantaba y cantaba miren está bien contento que traiga ropa a usted para regalar no les va a quedar mi ropa que yo soy muy delgado y aqui mucha gente gordita hay si imagínese pues mire ve no vamos a seguir, mire ve cubra acero, el acero viene en varillas el acero viene en varillas el acero viene en varillas no llega se lo ha aplicado miro en la casa aqui esta mi cariño eso como le se llamo? leo roja que quede fuerte para el cabello su corazón si el hombre es leo roja es un nativo es un nativo su naturaleza es así el cabello aqui para que a alguien se le vea el cabello asi del acero brilloso y nitido se echan hasta tierra del pantheon se echan en el pelo si alguien le dice no pues echa ese aceite quemado y le va a quedar nitido allá va, se echa aceite quemado como si el limón si el limón es que la pedra es que no ha recomendado es que no sabe ooooh ooooh la piedra este es el ciel la piedra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.